La Cámara Nicaragüense de Porcicultores reporta crecimiento en la producción de dicho sector. Bueno, gracias a Dios llevamos números positivos. Para la fecha, el actualizado en cifras que tenemos es hasta el primer semestre del año 2022. Tenemos 145.000 cerdos faenados con una producción de 15.5 millones de libras. Esa información es hasta junio 2022. En el caso de las importaciones, tenemos 9.2 millones de libras importadas o un equivalente de 12.3 millones de dólares. ¿Cómo bien lo que significa? Estamos dejando de percibir los nicaragüenses 12.3 millones de dólares que se están yendo para Estados Unidos, pudiendo comprar cerdo nacional. En el resto del semestre llevamos buenos números. Marcos Umanzor, presidente de la Cámara Nicaragüense de Porcicultores, refirió que con respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento es del 6%. Asimismo, brindó las proyecciones para fin de año. Si nos vamos con ese dato de la cifra y versus lo producido en el 2021, como te decía, creo que vamos a andar cerca del 6.2% de crecimiento. Hemos sido un sector que crece todos los años. En algunos años, inclusive, hemos tenido crecimiento hasta de dos cifras, lo cual es muy alentador. Nosotros, como Cámara Nicaragüense de Porcicultores, hemos hecho una gran labor, no solo para los integrantes de la Cámara, sino para la porcicultura en general, para todos los productores en general. Todas las iniciativas que se han realizado han sido para mejorar el sector porcino nicaragüense. Para estos dos meses, el repunte que tenemos es de casi 7 millones de libras, las que van a estarse comercializando. Y eso viene representando aproximadamente 800, perdón, 560 millones de Córdoba en circulante. Hablando solamente de carne como tal. Que, aparte del cerdo, se vende la cabeza, se vende la sangre, se ocupan ciertas vísceras para embutidos. Entonces, por ahí estamos, más o menos esa es la cifra. Pensamos, y estamos casi seguros, que este año 2022 vamos a cerrar con un porcentaje de crecimiento por encima del 6%. Humansor recordó que Nicaragua, desde el 2011, está libre de la peste porcina clásica. Todas las iniciativas que se han realizado han sido para mejorar el sector porcino nicaragüense. En este momento, nosotros hemos estado trabajando una campaña en el área digital, en donde hablamos sobre las bondades de la carne de cerdo, mitos versus realidades, cómo votar esos mitos. Es decir, la carne de cerdo, estamos claros que es una carne que estuvo satanizada en su momento por la alta producción de manteca o de grasa, como le podamos llamar, hoy en día con la mejora genética, con la mejora de alimentación. Son cerdos prácticamente magros, es decir, cerdos que no poseen esa grasa que existía en su momento. El tema de la cisticercosis, por ejemplo, la triquina, que es la famosa pelota. También con los amigos del Ips hemos hecho una gran labor para poder ir erradicando eso. En Nicaragua, para que lo sepa el consumidor y pueda consumir carne de cerdo de granja nacional, con toda la confianza, desde el 2011 somos un país libre de peste porcina clásica, autorreconocidos y reconocidos por OIRSA, que es el organismo regional de sanidad agropecuaria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.